Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. El cariño es como un purgador, que no se puede desviar. Por eso el cariño es como un purgador, que no se puede desviar. El cariño es como un purgador, que no se puede desviar. Porque si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. El cariño es como un purgador, que no se puede desviar. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. El cariño es como un purgador, que no se puede desviar. Porque si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. Y si él te desviva, yo andaré en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!